Y ha vuelto a salir presidente Díaz-Canel Bermúdez en Cuba, mi amor. ¡Ay! Pero yo digo una cosa, caballero. Canel, ¿para qué haces elecciones si más nadie se va a presentar? No sé, pregunto. Y miren cómo lo felicitan y todo. O sea, ¡ay, qué bonito! Pero, a ver, yo quiero saber, ¿qué otra persona se presentó a las elecciones? ¿O fuiste tú nada más? Eso no vale. Eso no sirve así, tú solo. Entonces, ¿cómo eliges? ¿No? Porque se llaman elecciones, ¿no? ¿Cómo eliges? Y entre la camarilla de dirigentes, por supuesto, no puede faltar Esteban Lazo, que es una pieza de museo ya. Ramiro Valdés, Marrero, el barraño. No puede faltar ahí en la comidilla de dirigentes. Qué vergüenza, señores. Esto es lo mismo que decir, ¿hubieron elecciones en China o hubieron elecciones en Rusia? Voto unánime porque, por supuesto, cuidadito con decir que no va a salir Canel, ¿eh? Cuidadito porque vas preso. O te das la mano de golpa que te dieron aquí. Bueno, pero nada. Un año más. Esta triste dictadura que, digo yo, Canel, aquí entre tú y yo. Con lo mal que le va Cuba contigo, hijo. Cuatro años más. Ay. Me imagino así a Cuba. Pegar el espinazo. Con el hambre que hay. Que no hay de nada, hijo. Porque es que ustedes no saben, no saben mover una economía. No, qué mala gestión tienen. A ver, para el pueblo. Ustedes sí se gestionan muy bien, ¿eh? Esa tripa gorda, llena, inflada de comida y cerveza, eso sí. Ustedes lo gestionan muy bien. Los dirigentes sí. No les falta de nada. Pero el pueblo... ¿Cuánta gente más se va a morir en el estrecho de la Florida, guau? Huyendo. De esa mierda de país que tienes ahí. Pregunto, ¿eh? Pregunto. Pregunto.